Ahora, cambio de clase en Disney Channel. No dejes que se te pase, es el cambio de clase. Max, le he cogido el periódico a mi padre para hacerme el intelectual delante de Valentina. Igual funciona. Te ayudarás a ver que se llevan la mano y abierto. A menos que tu axila sepa leer. No cantan las tuyas, ¿eh? No me lo creo. Pues huélelo tú mismo. Me refiero a este artículo, escucha. Se ha hecho el retrato robot del maleante. Que asusta a los chicos de varios colegios. ¿A que no adivinas quién es? Oye, puede que mis legañas enturbíen mi vista, pero... ¿Este es Newton? Sí, es Newton. Deberíamos avisárselo al director. ¿Al director? No. Newton se enfadará y vendrá por nosotros y quién sabe qué hará. Con lo listo que es, si se pasa el lado oscuro. El mundo entero corre peligro, ¿eh? Bueno, mía, no vamos a dramatizar. Tranquilicemos, ¿no? Vamos a tomárnoslo con un poco de tranquilidad, naturalidad. Tranquilidad y naturalidad. Vale. Hola, chicos. Perdona mi disquección, pero ¿sobre qué argumentos disertabais? No disertábamos, hablábamos del tiempo. El sol calienta mucho. Sí, tened en cuenta que está a una temperatura de unos 15 millones de grados. Ningún ser viviente conseguiría acercarse a él sin desintegrarse. ¿No? ¡Dios mío! ¡Que no él quiere desintegrar! Tienes tus afirmaciones, Bertini. No, no, no es contigo. Es con el sol. ¡Sol! Porque Bertini es una de las pocas personas que no teme a la oscuridad. Solo al sol. Un caso de fotofobia. ¡Qué interesante! No, dándame fotos. ¡Dándame fotos! ¡Dándame fotos! ¡Dándame fotos! ¿Qué quieres? Toma el mota. Tenéis que tener en cuenta que el espacio interestelar no es batido, sino que contiene abundantes masas de gas. ¿Este quiere dormirlos con gas? ¡Hola, chicos! ¿Cómo te atreves? ¡No toques a nuestro amigo! Pero bueno, yo te toco cuando quiero. Mira. ¡Tócame a mí si quieres, pero a él ni le toques, eh! Bueno. Amigo. Siempre te echaremos de menos. Nos hemos reído tanto con tus chistes, ¿verdad? Adiós, muchacho. ¿Cómo que adiós? Lee este artículo. Te echaremos de menos. Adiós. No acabo de entender la situación. ¡Adiós, muchachos! ¡Nyoto, no! Yo no quería, ¡Nyoto! O sea, no fue mi intención. Me lo voy a hacer a mí, me lo voy a hacer a mí mismo, ¿eh? Disculpame. ¡Adiós! 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 A punto de disfrutar de tu mejor favorito, ¿eh? Si quieres mi bocadillo, te lo doy. A mí no me gustan los bocadillos. Es más, a mí no me gusta comer. A mí me gusta lo que te gusta a ti. Claro, siempre que a ti te gusta que me guste mi toma. Sospecho que hay un factor que está actuando en mi vida y que se me escapa. Hola, piñata. Hola, Newton. Te estaba buscando. Hola, Mafalda. ¿Piensas a durarme como lo hacen los demás? ¿Eh? Que absolutamente no. Solo quería decirte que te traigo de informática una noticia fresca. El famoso maleante de los colegios ha sido atrapado en la escuela de la Plaza de Entral. Ese cole no está lejos de aquí. Sí, 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 pero lo curioso es la foto. ¡Pero si es mi doble! Eh, perdona, ¿pero estás diciendo que Newton no es el maleante? Exacto. Ahora entiendo el comportamiento de todos. Han llegado a conclusiones erróneas por una vulgar tergiversación de datos. De televisación de datos, de esas nada, ¿eh? Que nosotros te estábamos sobornando creyendo que eras tú el maleante. Pero ahora que sabemos que eres inofensivo, dame el bocadillo y te muerdo la mano. Eh, Rufiades, ¿acaso no teméis la ira de mi perversa persona? Sí, Newton. Mi furia podría aniquilaros, pero os perdonaré si os convertís en mis esclavos. ¡Oh, qué miedo, Newton! Soy tan malvado, os convertiréis en mis perros guardianes. Los lunes os llevaré a todos con una correa por el pasillo. ¿Entendido? Newton. ¡Cállame, Yaco! Y además os obligaré a estudiar. ¡Oh, Nieto! ¡Sí que os duele! Ya sabemos que no eres el verdadero maleante. Ay, chicas. Qué bonito día, ¿no? Repámpanos. ¿Ya suena el timbre? Teli. 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 Oye, Newton. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Newton! ¡Está hablando! Y... ¡Acción! ¡Nueca subida! ¡Nueca subida! ¡Fotolobia! ¡No! ¡Todo de foto!